Conoce al machín y por bailar Habla siempre ni el vestidito Que parece el mar Todos lo conocen por Panchito Porque baila el chacalachá ¡Eh, la oa! ¡Eh, la oa! ¡Eh, la oa! ¡Eh, la oa! Mi corazón es para ti 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 ¡Ah, boogie Fernando! Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave ¡Eh, la oa! ¡Eh, la oa! ¡Eh, la oa! ¡Eh, la oa! ¡Ah, chiquillos! ¡Gracias! Los que están oyendo, no saben, no saben Todos los rebeldes, no saben, no saben Todos en el poli, no saben, no saben Si no son tan negra, no saben, no saben ¡Gracias!